¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos el contenido en exclusiva Bueno, exclusiva realmente ninguna, pero bueno, porque está actualmente en los TS Lo han puesto aquí y te digo la verdad, no sé por qué, la verdad, pero bueno Tenemos el Battle Pass o el pase de batalla en el TS El Test Server, un servidor de prueba de PC No está disponible en consola, porque mucha gente, no sé, viene ahí ¡Caramelo! Yo he actualizado la consola y no está, ¿por qué no tengo los de PC? Sí, pero los de PC tampoco, ¿vale? No preocuparse Tranquilo, calmate papá, no pasa nada, ¿vale? En este caso, vamos a ver el contenido, en este caso los 100 niveles que tiene Hueso, creo Porque no he visto siquiera los niveles, pero bueno Se llama el Battle Pass After Hours Me gusta trabajar solo, pero As necesita un ingrediente secreto Y sé que colaborar tiene sus ventajas Hace faltabilidad para conseguir lo que yo hago Y preparación, no solo importan las especias Si no cortas con precisión, puedes cargarte todo el plato La gente pasa hambre demasiado a menudo Y es mi trabajo mantenerla alimentada Soy un hombre de palabra y siempre devuelvo un favor Pero las premisas del pasado suelen pillarte por sorpresa Nunca debas nada, ni el amor, ni los negocios, ni en la vida ¡Esa es la actitud titán! De hecho, ayer se estaba preguntando O no preguntando, si no me he indicado a mi madre, en plan, digo mamá ¿Qué razón tenías cuando, no sé, porque ella es muy así, ¿vale? Y me la ha inculcado a mí esos valores de Nunca pidas nada a nadie, así nunca deberás nada a nadie ¿Vale? O sea, está de locos Y en este caso, mentalidad de triburo Mentalidad ganadora Vamos a ver todo esto Por cierto, el tema de las reglas son un poco confusas, ¿vale? Esto no lo toméis así, ¿vale? Porque diría que esto es... Está mal, ¿vale? Porque dice Juega partidas para conseguir todas las recompensas exclusivas del pase de batalla En menos de 18 días Esto no lo tengáis en cuenta Porque creo que es una especie de prueba que han hecho en el TS ¿Vale? O sea, esto no lo tengáis en cuenta Me imagino que el pase de batalla tendrá sus... No sé, sus... Mes y medio, dos meses, tres meses de duración Porque si no, 100 niveles en 18 días Yo no competiría ni de coña Porque juego bastante poco Pero bueno Ahora que sí, vamos a ver todo el progreso ¿Vale? Tenemos por aquí Bundle polarizado para flores Tenemos aquí... ¡Uy, qué guapo! Fajos de billetes ¡Qué guapa, tú! ¡Eh! ¡Me gusta! Es para... Vale, solamente para G36 Tenemos por aquí todo esto Vale, okidoki Hierba alta Bueno, una skin bastante normalita Tenemos uno más por aquí ¡Uy, mira ella, señorita! ¡Qué bien está! Con esas gafitas ¡Uh, qué guapo! Mira, accesorio para arma, gente Ah, pero solo es un accesorio para este arma O sea, es una apariencia de accesorio para este arma Uf, un poco F, ¿no? Pero bueno Gente, iremos bastante rápido Porque ahí si son 100 niveles Que creo que sí Bueno, sí, de hecho lo pone aquí abajo Pues tenemos que darnos más vida, ¿vale? Tenemos que ir viendo todo tranquilamente Pero tampoco vamos a ir... Viéndolo detalladamente, ¿vale? Vale, piel de serpiente Esto por aquí Vale, súper guay, la verdad Vaya castaña el amuleto Tenemos esto, 120 Escamas oculares Bueno, bueno, bueno Vaya ojitos, amiguitos ¿Vale? Legendario por aquí Uno épico por acá Vale, Brasil Vamos a dar la vueltilla A ver cómo se ve Vale Dados dorados Piel de serpiente Mira, no me disgusta del todo este arma, ¿eh? O sea, esta y tal Uf, este me encanta Está todo guapo Mira, mira Mira el tío ahí Con qué toma Con qué arte Con qué estilo Se porta el tío Ole, está guapo, ¿eh? De hecho le quitan muchos años de encima Porque tú ahora mismo ves a Blackberry Y parece que tiene 80 años, ¿sabes? Bueno, a ver, 80 no Pero sí 40 y algo 50 Y ahora a ver, lo ves aquí Parece un chavalote de 30 y poco 20 y... Muchos, ¿sabes? Está bastante guay Tenemos esto por aquí Tenemos profesionalidad Escurridiza Fea Como un... Bueno, no voy a decir nada Que YouTube me desmetiza Encubrimiento informal Está guay Esto es ok Perdón Estas aquí creo que son las que se infiltraron justo ayer, ¿vale? Ojo, madre mía Pero bueno Este que va de... Pazo labio, ¿no? Sí, va de espía el tío Parece que tiene campanitas En vez de lo que sea eso que es Este raro Otro raro Compeñero de equipo Uh, qué guapa esta Está guapa, ¿eh? De hecho, gente Me mola mucho que hayan sacado Como esta temática así tan reptiliana Me mola, ¿eh? No sé Me gusta, me gusta Ujo, qué chula cartografía Mira Ujo, está guapa, tío De algo diferente A ver Uh, superagente Me gusta O sea, me gusta el tío ahí De espía Me mola, mola Mira qué brazo tiene también Te digo el guamai Madre mía Multiplicador Aruni reptil Ok, si le doy la flechita Uh, ah, mira Si le doy la flechita va a tope Vale, me he pasado este Es feísimo, ¿no, gente? Parece que son No sé Tiene un problema ahí o algo ¿Esto qué es? Paquetes alfa ¡Uy! Pendientes de aro Se parece un poco A la típica choni de tal Respeto mucho a los chonis, ¿vale? O sea, no preocuparse Los quiero mucho No preocuparse No me maten perros No es cierto O sea, son anillos de O sea, arroz de choni La verdad Entre tú y yo O de gitana ¿Vale? Paquetes alfa En este caso un épico Compeñero de equipo de reticulado Cosa mía Está bien gordo Está bien Un tonelete, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, anguila Digo, ¿dónde está el águila, tío? Vale, el anguila, tú No he visto el Digo, ¿qué águila dice este? Está loco, tú Multiplicador Gran felino ¡Hostia! Se está guapo, tío Me mola Me mola mucho O sea, no sé Me recuerda como así No sé De los egipcios, ¿sabes? Chándal dorado Pues sí, gente Va de choni Entre tú y yo Esto es una choni ¿Vale? Así nada más que le falta Ponerse adidas Y, en fin Todas esas vainas Escamas oculares Está asqueroso O sea, está feísimo Uno raro Uh, lingotes preciosos Nice, nice, nice Yo digo Que el que se ha hecho un hipo Bueno, que no pasa nada ¿Vale? Esa que cada uno es lo que es No, no hay problema Que cada uno puede Lo que le dé la gana ¿O no? Esto para aquí Para que te salva un Un lilote, era Un épico Un mojón Identidad oculta ¿Pero qué te ha pasado? Titán, ¿qué es esto? Por lo tanto Es súper rubio Este 6, ¿no? Es súper rubio el tío, ¿eh? No me imaginaba Que fuera tan rubio, tío Y, de hecho, con barba No tiene barba, ¿no? O sea, al menos en el eso Está súper aficado A ver Rueda de ruleta Ah, mira, mira Sí, aquí tiene el rojo-negro El rojo-negro De la ruleta de la suerte Qué bueno Multiplicador Ficha de suerte Ok Vale ¿No necesitas picas Para la suerte? O Bueno, no sé Qué opciones a repetir No he entendido el contexto Pero bueno No necesitas para la suerte Ok Está guay Otro más épico Manitas Ojo, piojo Ah, claro Es que nunca se la ha visto Porque siempre ha ido así Con la cara esta Sí, sí, sí Con la cara súper tapada Y no sé qué Okidoki Ojo Ah, que No está del todo mal, eh De hecho, me parece Parece un cyborg, tío Un cyborg, perdón Mola bastante ¿Así para Bandit? Mola, mola, mola Mola mucho, eh En verdad, eh Está guapo, tío O sea, esta temática así de No sé, de reptil Me mola mucho, tío Es que a mí, bueno Para que no sepa A mí me encantaba el tema Madre mía Pero bueno Línea afeitada Ojo, pero qué tan hecho Gollito Y esto Qué titán A ver Piel de serpiente Raro Más por aquí Venga Bueno, esto vamos a poner un poquito así, ¿vale? Hacemos esto Un épico Llamativo Pues espero que te cagas, tío De verdad Entre tú y yo Vale, ese es el Ojo, pero bueno Mirad quién tenemos aquí, gente Mirad quién tenemos por aquí Pero bueno Vale, esto es lo que se filtró hace Bueno, ayer o antes de ayer Casual ejecutivo Sí, sí, sí Va a ser el bundle ese De business Business guys Pone aquí por el articulado Vale, los primeros 50 Me imagino que habrán sido De este estilo En plan reptil Ojo, qué chulo, tío Sujeta puro exclusivo Pues está bastante guapo, eh Mira, además con el efectillo este Así del puro Con el lumito Qué guapo, tío Vale, en principio costará Creo que son 1200 Vale, el pase de batalla Y te dará unos 600 Vale, el completar el ETC Vale, tenemos un legendario Bueno, tenemos por aquí también Al amiguito Mira Mira qué guapo Ojo Mira, otro accesorio Pase que en este caso Es exclusivo para Para el arma de Bandit Tío, para el MP7 Qué pena, ¿no? Qué pena, tío O sea, a mí me molan los gestos Para que sea para todo el mundo Pero bueno Aquí al pulse con pelito Madre mía Que cha, que cha, que cha, que cha Que gobenzuelo, eh Vale Más serpentita Esto por aquí Lo voy viendo un poco todo, ¿vale? Para que vosotros llevéis la cuenta Y luego me lo pongáis en los comentarios En plan, caramelo Hay no sé cuántos Camuflajes O sea, perdón No sé cuántos alfapacks legendarios No sé cuántos de tal Y no sé cuántos de tal ¿Vale? Así Siempre me gusta verlo, la verdad Porque yo no suelo llevar la cuenta El cil limitado de 4 Okidoki Va ahí con todo esto de la barajita Muy bien Del póker Guay, ok Okidoki A ver Tarjeta di Campioni Pues mira, está bien Eso que hay No está del todo mal, la verdad Venga, más restil por aquí Pues sí que hay restil, ¿no? ¿Va a tenerlo todo el mundo o qué? Este personalmente me gusta mucho Ver por atrás Exactamente igual, vale Bueno ¿A quién he visto por ahí ahora? Madre mía ¿Esto qué es? Uh, qué pasa Ostias, qué guapa la skin, tú Puff A ver Tal vez sí que veo la más atilladamente ¿No puedo verlo? Ah, sí que puedo ver Oh, qué guapa, tío Mirad esto, gente Guay, qué guapa, eh Qué guapa, tío Está muy, muy guapa Un épico por aquí Raro Mira, mira, mira Tómale, mira, mira Juego, eh Bien afeitadito Mira ahí con su peinadito Chacho No vea, eh Qué bonito Venga, otra vez Cabaira Uy, Cabaira ¿Qué te ha pasado? Cabaira Mira al tío aquí con su doradino Qué guapo, eh No sé, este me mola, gente Me mola especialmente De momento no he visto ninguna skin que diga Wow O sea, en plan, súper tal Pero bueno Es contenido exclusivo Y pues está guay, la verdad Esperto Y necesitaremos tener el pase de batalla Para conseguir nueva gente A no ser que quieras comprarlo Con chapas de reconocimiento, ¿vale? Este está guapo, tío Salario antiguo Este literalmente para cero está de locos Porque hace como esa Es el triángulo ese típico suyo, ¿sabes? Vale, más por aquí Elección con estilo Ah, me eco A ver este Escamas oculares Este no 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 me convence Uy, medallón de ínte Qué guapo A mí me encanta esta cultura precolombina Gente, me mola muchísimo, tío Qué guapo Más por aquí El alfombra roja Bueno, bueno, bueno Quecha, quecha, quecha Qué bien Finca revestir Mira, me gusta, eh Me gusta especialmente Uy, entre todas Estoy viendo ahí una skin Que no sé cuál será, pero Oh, qué guapa Ahí va Qué pasada la skin, tú Qué cojones de oro Literalmente oro Oro antiguo, vaya O sea, como el que coges Oh, qué guapo, tío Sin pulir ni nada, tío Como el que coges de la mina Vaya, qué pasada De locos, gente De locos esta skin No, no coña, eh Me puto encanta Pues mira, ya para mí Al menos merece la pena Está por aquí Vale, veía Uno azul Uy, mira El pez gordo, bueno Una skin basiquita Pero bueno, está bien Vale, nos acercamos al final Tenemos ese legendario Vale Mira, está Es que está guapo Me mola mucho Así las escamas esas Así a raya Maxwell Ah, ¿y esto? En memoria De Maxwell Mi mejor Boo No sé qué es Boo Homenaje compañero Ah, pues Pues mira No sé qué será Maxwell Pero bueno O sea, pues un homenaje Para el perrino que se le moriría Uy, igual, ¿sabes? En menos que sí, la verdad Un lilita Tenemos aquí al castle Uf, este va a molar mucho, eh, gente Y es que de hecho Este pega literalmente Como si fuera un élite Y no es coña O sea, tú me dices que esto es un élite A ver, le quitas la cabeza Y le pones otra Que de hecho la cabeza La veremos al final Me imagino Y me encanta O sea, te digo en serio O sea, ahí parece un élite Vaya La bandera de Brasil Mercancía de lujo Esta, para mi gusto Pochilla Legendario Vale, vamos con los últimos siete Ahí está la cabecita Uf, madre mía Escucha, escucha Te digo, está muy guapo, eh No, coña Me pones ese La parte de abajo Y la de arriba Y me dice que es un élite Y me lo creo perfectamente O sea, han sacado élites Mil veces peores Que todo esto que hemos visto ahora Y no, coña 100% reales Ganzúa múltiple Me gusta ese musto Épico Animalidad Amigo A ver A ver si lo entiendo Vale, tiene escamas Tiene... No, son solo camas Pensaba que era algo más Pero no Pensaba que era otra piel Así de animal Bueno, sí pueden ser Varias pieles de animales Lo que está ahí Vale, más créditos Pinza de lujo Bueno, bueno, bueno Qué bonito, ¿no? Joder A ver La apariencia de... Vale, este Oh, qué guapo, gente Este es la apariencia De accesorio Para todas las armas Esto sí que está guapo, ¿ves? A ver si puedo ver Más texto Eh... Aquí Mira qué guapo, gente Esto mola mucho, tío Esto sí que mola mucho ¿Ves? Esto sí que mola que te cagas, tío Uf Guapo, guapo Me gusta, me gusta, me gusta A ver un poco aquí Eh, no sé Este no me gusta demasiado Sinceramente, gente Me parece un poco... Eh, la verdad Este sí que me parece guay Lo que pasa es que también siento Que Flores es bien chimba ¡Ah, ya está! Oh... Bueno, espérate Robo de primera clase Vale, apariencia de arma Para cualquiera, ¿verdad? ¿Existe? Pues no parece demasiado... No sé, me parece demasiado simple, ¿no? Igual es por esta skin que le han puesto No sé, pero bueno Igualmente está chula Así en plan blanco y tal Mola bastante Apariencia de arma De temporada Vale Pues, gente Hemos visto ya los 100 niveles Ahora, ¿cuánto durará esto? No lo sé Sinceramente no tengo ni idea Me imagino que durará como siempre Un mes, mes y medio Dos meses, ¿vale? O incluso toda la temporada entera Creo que sería lo más adecuado Lo más acertado Pero, oye Que si me meten dos pases de batalla Por esto Pues yo encantado, ¿sabes? O sea, me meten dos pases de temporada En la misma temporada Y te loco Porque es mucho más contenido exclusivo Pero bueno, gente Vamos a quedarnos por aquí Este videíto Espero que haya gustado muchísimo Todo esto que ha habido por aquí Lo dicho Esto que ponía aquí al principio No tengáis en cuenta Todo lo demás sí Pero a nivel de fechas No, por lo dicho Esto está metido en el servidor de pruebas ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que esto está, pues, sujeto a cambios Y todas esas vainas ¿Vale? Pero al principio El contenido de aquí va a ser En principio 100% el que hay Eso sí Me ha faltado gente Y acabo de caer ahora En el tema de que sí Estaba Goyo ¿Vale? Estaba Goyo En plan la parte de abajo de Goyo Pero si os dais cuenta No estaba el gorro de arriba de Goyo ¿Verdad? En plan en el que era así como De narcotraficante O típico así De un rancho Así, ¿sabes? De América No lo sé ¿Veis? No está el gorro de arriba de Goyo ¿Significará eso? Creo que sí ¿Significará eso, gente? Que tendremos otro pase de batalla O que esa skin O ese accesorio de cabeza Vendrá para Para otra temporada O para otro pase de batalla Que raro, ¿verdad? No sé, pero bueno, mi gente Un placer Un buen like Siempre se agradece Obviamente, ya sabéis Un reto de 4.000 likes Pues yo, más que perfecto Estamos últimamente, pues, de locos ¿Vale? Con el contenido Con los likes Con los comentarios Con el apoyo en general Muy bien Yo contentísimo Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!